¡Ay, qué lindo! Esto ya es un clásico en Barrio Las Flores. Desde hace años se viene realizando y hoy también, en el cumpleaños del polideportivo de Barrio Las Flores, todos se sumaron a la maratón. Sí, es una actividad deportiva en la cual se involucra todo el barrio, que nació justamente hace una década atrás como respuesta, como contrapartida a todos los hechos de violencia que se daban en Barrio Las Flores, que hoy repasamos y comentamos y hacíamos memoria. Era en su momento tal vez el barrio más caliente de Rosario, en donde la gran mayoría de los homicidios se concentraba en Las Flores y esta tendencia, sin ser la panacea del barrio, se logró revertir, o al menos empeoraron muchas otras zonas de las cuales estamos hablando más que de Las Flores. Sí, y sacar la estigmatización, porque si no uno decía Las Flores es un barrio violento y toda esta gente son los vecinos que forman parte históricamente de los vecinos de Las Flores. En donde habrá un grupo de violentos e inadaptados que irrumpen, que traen miedo, pero también están todas estas personas que celebran todos los días vivir en el barrio y quieren salir a tomar pacíficamente las calles y a mostrar que también hay otra realidad. Este es el Maratón por La Paz en Barrio Las Flores. Se realizó hoy a media mañana y estuvimos acompañando a los vecinos. Es un recorrido por el barrio, un recorrido simbólico para terminar con esta mística que no se puede andar por los barrios caminando. Y acá se puede, sí se puede, lo hacemos todos los años con todas las instituciones del barrio y justamente hoy es el cumple 25 años del polideportivo, por lo tanto para nosotros tiene doble sentido. Es un día de fiesta, es un día de festivo, justo nos tocó un buen día, así que recontento representando al grupo, a la municipalidad y al grupo de profesores que trabajan con nosotros. Para nosotros es un día fantástico y de alegría y de festividad. Al principio me iba nervioso y pensé que iba a quedar en un puesto mucho menos, tipo lo de la mitad o más abajo. Y fui a tercero, le pegué un pique primero y iba a tercero. Y después enganché con toda y no sé ni yo cómo hice que lo pasé al pib ahí. ¿Salió al final? Me salió al final. Y siempre representando acá, a lo mejor, a lo mejor. A ver, contame, ¿qué significa para vos correr acá en el barrio? Un orgullo, porque de chico que vivimos acá ya también. Y también muy sorprendido de lo que hice yo, pues no me esperaba ganar primero. Muy nervioso, muy nervioso. Ahora tenés ese orgullo extra de haber ganado en tu barrio. La gané y la gané. Bueno.